Primera, como decía antes, por su contribución a construir una imagen de éxito reconocida y pujante de España. Cada deportista español es un inigualable representante internacional de las capacidades de nuestro país. Y en segundo lugar, quiero darles las gracias por demostrarnos que el talento y el tesón conducen al triunfo, que con capacidad de sacrificio se superan las adversidades, que el espíritu competitivo nos lleva a mejorar y que no hay metas que ningún español no pueda aspirar a alcanzar. Una de esas metas es lograr que Madrid se convierta en ciudad olímpica. Quedan 93 días, tres meses, para ese 7 de septiembre definitivo en Buenos Aires, en el que sabremos si Madrid ha sido la ciudad elegida. Todos estamos volcados en este proyecto, desde la corona, el gobierno y las administraciones, a las empresas, los deportistas y el conjunto de la sociedad. Creemos con toda firmeza que en el año 2020 no podrían celebrarse unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos mejores que en la capital de España. Estamos plenamente convencidos de la idoneidad y de la competencia de Madrid para organizar unos Juegos inolvidables. Se está trabajando sin descanso para hacer valer ante el COI las virtudes y las capacidades de nuestro país y nuestros esfuerzos se van a redoblar en estos tres meses finales. No pueda superar ningún objetivo que no podamos alcanzar si trabajamos unidos bajo esta iniciativa en la que cada cual aporta lo que puede, lo que tiene y lo que quiere en busca de un propósito compartido. Por supuesto que una pieza clave en esto...